El solo chupo en la cita del 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 solo chupo ¡Solteros arriba! 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 Ya se ha' considerado la cita del solo chupo Si te guste la mano, si te guste la mano, que tenés tu libertad, que tenés tu libertad Si te guste la mano, que tenés tu libertad Si te guste la mano, si te guste la mano, que tenés tu libertad, que tenés tu libertad Si te guste la mano, que tenés tu libertad Si te guste la mano, que tenés tu libertad Si te guste la mano, que tenés tu libertad Si te guste la mano, que tenés tu libertad Si te guste la mano, que tenés tu libertad Si te guste la mano, que tenés tu libertad Si te guste la mano, que tenés tu libertad Me dices que te has casado, dices que te has casado Y que amor eres feliz, y que amor eres feliz Pues yo estoy angustiado, pues yo estoy angustiado En la puerta de tu gloria, en la puerta de tu gloria Existe el amor, existe el amor Siempre la hipocresión, siempre la hipocresión Te quiero caer, te quiero caer, te quiero caer Te quiero caer, te quiero caer, te quiero caer Amor, te quiero caer, te quiero caer, te quiero caer Te quiero caer, te quiero caer, te quiero caer, te quiero caer ¡Vamos a molestar! 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 ¡Sí! ¡Vamos a molestar! 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 ¡Vamos a molestar!